Aquí con mi plan, todo el mundo paga, sale de la oscuridad, no tiene derecho a ningún programa federal y nadie se puede hacer americano hasta que no lleve un año la frontera segura garantizada por una agencia que se llama el Governmental Accounting Offices, que lo que es una es una agencia no partidista que va a decir si la frontera está cerrada o no. Entonces, llevo tres años pensando en eso, porque como yo durante tantos años servía a esa comunidad que habla este idioma, que no son cubanos porque el cubano no tiene problemas migratorios hasta ahora, hasta recientemente con la 220A, la cantidad de gente que llevan años, 20 años ilegales, a esa gente hay que darle un tipo de dignidad, ¿no te parece? Yo estoy hablando de la ciudadanía americana, no, yo estoy hablando de dignidad, vivir en dignidad en la tierra prometida. Cuéntame, ¿qué me van a decir? Yo estoy de acuerdo, a mí me parece, me parece que lo primero de poder cerrar la frontera me parece fantástico porque es el paso número uno, porque además es inaudito que demos dinero para la frontera de Kosovo, la frontera de no sé dónde, la tecnología en la frontera de Ucrania y Polonia, pero tenemos nuestra frontera completamente destrozada, eso no tiene sentido. Pero lo que pasa es que la ley que pasaron los republicanos, y yo orgullosamente soy de ese partido, es una ley que lo único que hace es vamos a cerrar la frontera, ok, está bien, pero esa ley no va a pasar porque hay un grupo de gente que son demócratas que no va a votar por ella, y cuando llegue al Senado se muere, entonces todo esto es bobería de que estamos pasando una ley que sabemos que no va a pasar el Senado y que el presidente no la va a firmar, pero la mía sí pasa el Senado y el presidente Biden la firma, entonces yo no estoy aquí pensando de que si somos republicanos, que si somos demócratas, no, yo estoy pensando qué es lo que es bueno para el país, y lo que es bueno para el país es cerrar la frontera, no, ah, otra cosa es lo que se llama el catch and release, tú sabes la situación esta donde dice el catch and release es que si tú entras, pides asilo, te dan un papelito y sigues para adelante, y después te puedes perder en el país para toda la vida, no, 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 aquí te vamos a dar la bienvenida a un campus humanitario, que es un centro donde la gente se localiza con la familia por 60 días, 60 días, y después ahí te decimos si te dan el asilo o no te lo dan. Muy bien, o sea, esperarían el asilo en un lugar acondicionado para que esté con su familia. Claro, y donde le damos tres veces comida tres veces al día, y le damos atención médica y atención mental, y le damos asesoría legal, todo lo que usted necesite, pero dentro de un centro, esperando a ver si usted puede recibir asilo político o no, y si a los 60 días no puede recibirlo, va a tener que entonces irse de vuelta a su casa. Me parece bien, pero además el poder le da la posibilidad a la gente de que tenga en lo que se legaliza todo y entra en un estatus u otro, la posibilidad de estar con su familia, de poder trabajar, también es muy importante que ahora mismo, María Elvira está la frontera completamente destruida, la gente entrando, y entonces llegan a las ciudades, a los condados, no pueden trabajar legalmente, y están robando. ¿Cómo que no le dan permiso de trabajo? Entonces, ¿cómo tú vas a permitir gente en tu casa si no le das la posibilidad de poder ganarse la vida? Es que la administración va y de, mira, todo aquel que es demócrata y que me está mirando verdaderamente a los hermanos demócratas, porque hay gente muy noble dentro del partido demócrata, yo le aconsejo que llame a la Casa Blanca y le diga que no está de acuerdo con las políticas de la frontera, porque es un desastre. Cinco millones de personas ilegales han entrado en los últimos dos años, cinco millones. ¿Y esa gente dónde está? ¿Sin permiso de trabajo? Terrible. Terrible. Por eso crece. Terrible para ellos y para nosotros, porque si tú llegas aquí y lo que quieres tener es una vida, claro, pedir asilo. Bueno, te demora mucho tiempo en pedirlo. Si te dan esa misma 220A, que no es nada, y no hay un permiso de trabajo, no, no, un desastre. Entonces, ¿esta administración qué es lo que quiere? No sabemos. La administración Biden tiene grandes deficiencias. El caos. Quiere el caos. Quiere que crezca la criminalidad. Lo hemos visto en Chicago, en Filadelfia, en Nueva York. Mira cómo están los estados que inicialmente dijeron recibimos a los inmigrantes y ahora están pidiendo que los saquen de los hoteles. El alcalde de Nueva York está incluso diciéndole a los residentes del estado que reciban a los inmigrantes en su casa. Si tienen una habitación vacía, es un nivel de locura que esto no tiene, no tiene comparación en la historia. Así es, porque no saben dónde los van a meter. Pero mi ley dignidad resuelve todo esto. Y como ahora que me está escuchando, que llame a su representante estatal donde quiera que esté. Usted llame su representante estatal. ¿Cómo la ha aceptado el Partido Demócrata, María Elvira? No, el Partido Demócrata que ya se ha dado. Yo tengo una co-sponsor que se llama Verónica Escobar, que es una valiente dentro del Partido Demócrata Liberal. Mi amiga Verónica es liberal. Yo no tengo ningún problema en negociar con los liberales. Yo con lo que no puedo negociar es con los marxistas. Pero si tú eres liberal y tú no quieres destruir las plataformas que establecieron este país y la excepcionalidad americana y tú quieres que la vida, el estilo de vida americano continúe, yo puedo negociar contigo, aunque tú quieras más programas sociales, aunque tú tengas otras que no seas conservadora. Lo que yo no puedo negociar es con los neomarxistas. Pero Verónica Escobar es una mujer inteligente y se da cuenta que hay que sacar de la oscuridad a estos millones de personas que son ilegales. Y lo primero que hay que hacer es cerrar la frontera porque su propio pueblo, porque ella representa el paso, las mismas gentes en el paso se están muriendo con la invasión, la cascada humana de gente en la frontera con México. Y porque ya.